Como en una de amor Tira la ruleta de la vida Hay un cometa en mi bolsillo Vuelve la huida Y otra vez empieza lo que no acabó Tú y yo Como el ratón que busca el gato Con la razón del insensato Y todo el mundo alrededor Tú y yo Todo es posible todavía Como si fuese el primer día En un colegio mayor Como en una de amor